¡Ay! ¡Ay! ¡Qué bueno tener La Guayaquileña contigo! La Municipalidad de Guayaquil presenta la tarjeta de descuentos especiales La Guayaquileña para comprar más barato, medicinas en farmacias Cruz Azul, electrodomésticos en almacenes La Ganga, ropa en superéxito y alimentos en día. La Guayaquileña es una tarjeta gratuita y personalizada. Empezamos a repartirla a domicilio con la planilla de agua potable. ¡Ay! ¡Ay! Poco a poco, todos podrán tenerla. La Guayaquileña, para ti, lo más barato. Muy ilustre Municipalidad de Guayaquil. Para lo que tienen a Guayaquil en el corazón. ¡Ay! ¡Ay!